¿Qué tarde a Montenrata el monstruo que era pedido, senador? Senador fue también. Ah, me lo he puesto de fuera. Entonces la carretera ahí pedía que el diputado pediera eso para el Valle. Y quiero decir aquí públicamente, diputado, que ya las calles, miren las calles nuevas, fuera a sierras y entre años vaya a jugar la Valle de Teñar. ¿Me vio? Que las calles fuera ya a sierras. Entonces, yo quiero decirle a la cabeza del Estado de la Máñez, mi amiga, monstruo de todos, que te acabo de hacer todos, del Valle de Saban y Andrés Mayor. Y sin política, vamos a irnos todos. Porque de aquí a Andrés Mayor se puede un lado en el medio de ahí, con senador y gobernador. Quiero confundir diciendo, sin política, que el diputado Castillo trajo la Cámara de Judámar Ramónito para sesionar allá, allá, ¿no es cierto?, o sea, vinieron a la ciudad de Álvaro Morillo. Porque, repito, era de Montembrado a Bayagüana. Y cuando hubiera querido pelear con los soldados, porque quería que no se va a quitar la cañada. Quiero decir esto para que sepa que la unión sea la fuerza. Y yo creo que mi alcalde, Félix Gutiérrez, fue a la sierras ya, este año, viene a la vuelta del Valle. Muchas gracias.